Buenas tardes, estamos en línea, estamos online en este martes, martes en vivo, los sobrevivientes en vivo completamente, señoras y señores, gracias a toda la gente que está con nosotros. Yo soy Bulmaro Ponce, saludo a mi compañero Leo del Arte, ¿cómo estás, Lito? Muy bien, muy bien, buenas tardes, ahora sí tengo que decir la hora porque pues estamos en vivo, bienvenidos sean todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos, Julio Marito, con mucha información, más que información también, con grandes invitados al día de hoy, hoy iniciamos una etapa, una etapa nueva, aquí en los sobrevivientes y pues bueno, así sea como sea, estamos en vivo y transmitiendo, gracias a todos aquellos por estar los siguiendo. En vivo y a todo color, damos la bienvenida al señor Tomasín, ¿cómo estás Tomás? Muy bien, oye, me está diciendo Tomás que hoy tenemos un invitado, mi criolito, va a estar con nosotros en un ratito más, Gustavo Lara, cantante, estamos escuchando. Cuando uno de sus éxitos, pues pegó, pegó fuerte, tú al escuchar la letra la vas a recordar perfectamente bien, entonces seguro se la dedicaste a alguna de tus novias. A ver. Aliento con aliento. Aliento con aliento, sí, esto, pero fíjate que Gustavo Lara, pues ahorita ya nos va a platicar un poquito más sobre su vida, sobre su vida y demás. Es un cantante, es compositor, es músico, arreglista y pues bueno, la verdad es que es grande, ¿no? Dentro de su carrera, su trayectoria, tiene ahí algunas personas que lo han seguido, que lo tienen de un concepto como una buena persona, un gran profesional de la música y ahorita él nos va a estar contando un poquito más sobre su vida y sobre sus próximos proyectos. Padrísimo, señoras y señores, Gustavo Lara, no se vayan en unos momentitos más. Mientras tanto, oye, Lito, ayer ya no pudimos platicar por haber estado en la entrevista con el sensacional Juanito Soler. La verdad que yo volví a ver la entrevista y estuvo buenísima, ¿cómo se te va a ti la onda? Luego se me va a mí la onda, luego se le va a él la onda. Pues es obviamente esto de hacer las grabaciones flat, como platicamos, y que estábamos grabando en vivo, ¿no? Así es. Bueno, son cosas que luego, sí, claro. Te fuiste tú, se me fue la onda a mí en el audio y luego Juan, que ya no pudo entrar, pero fíjate que me gustó mucho que Juan publicó ahí en su red, no sé si lo viste, que puso. Me gustó esta entrevista como charlar entre amigos y luego tuvo Hale, tuvo Hale ahí con sus admiradoras. Sí, bueno, llegaron algunos mensajes, los cuales agradecemos mucho a la gente que escribió en redes sociales. Nos escribieron en una radio, ahí hubo una persona que nos pedía fotos de nuestro querido Juan Soler, pero, este, pues ya, de verdad, ya se había salido de la cabina. Ay, sí. De hecho, no alcanzó a decirse como estaba, pero yo creo que le haremos llegar el mensaje y ya que él le mande las fotos sin ningún problema, esperemos que sí se pueda. Si no, no comprometemos a nadie y será en la próxima entrevista ya en cabina, pudiese ser tú, mi querido Juan. Pero gracias a todos aquellos. Estuvo buen Hale, como dices. Muy buen Hale. Estuvo buen Hale, mi querido Lito. Ya estoy viendo ahorita aquí ya cómo va la transmisión. Ahorita mientras vamos platicando voy a compartir rápidamente, señor Dolarte. Y, este, bueno, déjame compartir rápido aquí con los cuates y comentarles, mi querido señor Dolarte, que, bueno, estamos en Facebook Comundo Radio, estamos en el famoso YouTube Comundo Radio MX, en Twitter estamos igual Comundo Radio MX, pues para que nos siga toda la gente ahí y nos den, por favor, un like, nos recomienden y podamos, pues, crecer esta familia, esta familia de Unirradio y esta familia de los sobrevivientes de Survivor. Más adelante vamos a tener también una sección, igual estamos transmitiendo en vivo precisamente por esta sección, que estamos estrenando allá en Sudamérica, Lito. Sí, así es, vamos a empezar a transmitir en Sudamérica una, hubo ahí un acercamiento por parte de una persona con iniciativa, que, pues, se nos acercó, nos hizo una propuesta, la analizamos, y creo que va a ir muy bien, ¿no? Va de la mano, lo importante es romper fronteras y conocer y aprender de ambos países, de ambas naciones, naciones, no solamente de estas dos, porque donde estaremos transmitiendo ya de parte de nuestra amiga Rosy, que es la que va a estar con nosotros los martes, en Ecuador, en Ecuador. Entonces, este, ella ya les va a estar platicando más adelante de qué trata la sección, qué es lo que nos va a traer, qué información, qué es lo que quiere discutir y todo demás. Así es que hoy, por eso les mencionábamos que teníamos un día lleno de entrevistas, entrevistas, de invitados, de información, que, por cierto, eh, mi querido Marito, la verdad es que ayer, pues, nos sacó de onda este tema de la muerte de un grande de la tecnología, ¿no? En su momento fue muy grande. Fíjate que sí, por eso no pudimos, como te comentaba, mencionarlo el día de ayer, mi querido Lito, pero ayer, 5 de octubre, cumplió ya, bueno, desde el 2011, imagínate. Sí, ya fueron 19 años, 19 años de fallecido el señor Steve Jobs, este genio, aunque no descubrió, aunque no fue directamente el que inventó todo eso de la tecnología, porque tenía grandes, grandes colaboradores, sí tuvo mucho que ver, tuvo mucho que ver, por supuesto, con la grandeza que es el día de ayer. Y por ello, la gente de redacción, señor Delarte, nos manda 10 cosas que no sabía usted de Steve Jobs. Así es. Justamente por la conmemoración de ayer de su fallecimiento, y son 10 cosas del señor Jobs. Señor Delarte, el punto número uno es Stephen Paul Jobs, nació un 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California. Él estaba casado con Lauren Powell, tuvo cuatro hijos y muere un día como ayer, 5 de octubre. Él tiene 56 años y esto pues está tras perder la batalla contra el cáncer, el cáncer de páncreas. Ay, imagínate. La verdad es que cuántas veces no hemos platicado eso. A pesar de que son grandes mentes las que pueden desarrollar tecnología como es Steve Jobs, y también grandes que tienen todo el dinero y todas las posibilidades de poder tener un buen tratamiento, a veces la enfermedad no perdona a nadie. La enfermedad se lleva a cualquier persona. Así con quien sea, siempre va a haber este tema de las enfermedades. Pero bueno, no pudo superar este tema, así es que es una de las cosas que sí está muy fuerte. Pero, Miquel, Marito, la verdad es que de los datos también que estamos nosotros diciendo, hay otro que a mí, no sé si tú lo sabías, pero aparte de que Steve Jobs y todo, era un budista zen. ¿Sabías eso? No. Era budista zen. Luego de trabajar con Atari en 1974. ¿Quién no tuvo un Atari? Digo, yo jugaba Atari. No, para ti es tu vida. Yo sí, yo sí tuve mi Atari, mi querido señor del arte, y era una maravilla. Sí, era fantástico. Digo, yo también tuve mi Atari y todo, pero bueno, en 1974 yo también no nacía. Ya cuando yo tenía el Atari, era del videojuego viejito que ya te prestaban los primos, ¿no? Ah, tú juegas con ese, ¿no? Y ya jugaba con ese y me entretenía un rato. Pero bueno, luego de trabajar con Atari en 1974, Jobs viajó a la India por siete meses para encontrar una iluminación espiritual. Al regresar a Estados Unidos adoptó muchas de las costumbres zen que encontró durante la estancia en aquel país, tales como la meditación regular, caminar descalzo y el pesetarianismo. O pesetarianismo, así tal cual, pesetarianismo. Es decir, únicamente comía carne de pescado. Pesetarianismo, pesetarianismo. Pesetarianismo de pez, ah, ok, fíjate. Puro pez, puro pez. Así es, está como el cantante Emanuel. Es del mexicano, ¿no? Emanuel. Ah, es mexicano. ¿A poco come puro pez? Dice que come puro pescado. Ajá, en una entrevista que le hicieron, dice que come puro pez, puro pescado, puro pescado. O sea, toda variedad de mariscos, pescados o pescado nada más. Ajá. Puro pescado come. ¿Cómo ves? Oye, pues con razón está tan flaco, Emanuel. Exactamente. Yo creo que sí. Tendríamos que seguir esa dieta, al menos en estos tres meses que estamos en el reto. Hay que seguir esa dieta, estamos en un reto, señoras y señores. Y fíjate que yo grabé un videíto que lo voy a subir un ratito más al... Por favor, por favor. Yo cómo estoy haciendo ejercicio para que veas que sí es neta. Muy bien. Se le ve en las facciones. Este viernes, viernes 9 de octubre, nos tenemos que pesar. Señor del Arte, un servidor. Y también nuestro amigo Roger, allá en Los Ángeles, California, aceptó el reto. Así que se tiene que pesar también, Roger. Y tenemos que ver cómo vamos ganando. El reto empezó apenas, son tres meses y vamos a concluir en diciembre. Entonces, es ahorita no más un avance. En diciembre, 9 de diciembre precisamente, es como el primer cierre. Y es ahí donde ya vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con quien pierda, con quien haya perdido menos peso, pues. Oye, el hito, punto número 2. Jobs fue creador del juego Breakout. Ahorita que te lo enseño vas a ver cuál es. Este juego en el que una pelotita, pues muy pequeña, está botando, ya sabes. Tit, tit en la barra. Que puede mover desde un lado a otro. Y mira, lo voy a poner aquí a la antigüita. Vean cuál es. No, ese sí, sí, era fantástico. Te pasabas horas jugando ese, ¿eh? Y ya cuando ibas pasando de nivel, la pelota iba más rápido. Tit, 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 tit. Y tenías que ir cachando la pelota. Fue el creador, fíjate. Fue el creador de este juego. Bueno, la verdad es que también es una de las cosas que yo te puedo compartir. Que me desesperaba y aventaba el juego, ¿no? Decís, ya, ya, está mal. Un poco desesperado yo, la neta. Oye, y el Tetris también, ¿no? Era de clavarte ahí y estar jugando. Sí, 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 sí. El Tetris era fantástico. Y más cuando caían así, más rápido y más rápido y más rápido. Y esperabas tanto el cuadro o el cubo que cayera ahí. No caía y perdías. Pero bueno. Oye, otro de los puntos que tengo aquí. Fue uno de los fundadores de Pixar. Ya más adentrado en esto. Sí. Fue uno de los fundadores de Pixar. La empresa responsable de las películas como Toy Story, Monster Inc. Fue una... Fue fundada por Steve Jobs. Cuando en 1986 compró la división de animación de Lucasfilm. Y le cambió el nombre a Pixar Animation Studios. ¿Cómo ves? Que ahora es la que... Hasta ahora ha hecho unas películas extraordinarias. Y lo que platica también su historia, mi querido Leo. Amigos que nos están haciendo el favor de ver. De vernos. Es precisamente... Ya ves que a él lo votan de su propia empresa que él creó, de Apple. Porque llega un momento en que tienen ahí diferencias. Y bueno, cuando una empresa es tan grande y hay una mesa directiva. Hay un consejo. Un consejo, pues, empresarial. Y pues por votación dicen... Obviamente él seguía siendo de los dueños, pero... Pues ya no podía él estar a cargo de la empresa. Y en el Inter dice... Pues bueno, mientras yo para distraerme... Me voy a encargar de engrandecer Pixar. Y ve hasta dónde llevó a Pixar ser un monstruo. Pero bastante. Hoy en día sí, por supuesto. Oye, este punto, fíjate nada más. Él trabajó en Atari. Ahorita que tú comentabas. Él trabajó en Atari antes de fundar Apple. Y dicen que se rumora. Él era así muy andar descalzo. Dicen que no era buen estudiante. Que no le gustaba entrar a la universidad. Y bueno, era un mal estudiante. Dicen que consumía algo de drogas. Que andaba descalzo. Un tipo hippie. Y lo que se rumora es que cuando trabaja para Atari. Dice que lo pasaron al turno de la noche. Porque olía bastante mal. Que no... Por falta de su higiene, fíjate. Entonces dice la gente que no, no. Ya estaban quejando de él. Dicen, bueno, pásalo al turno de la noche. Donde casi no hay gente. ¿Cómo lo ves? Así las cosas, mi querido señor del arte. Vamos, Juan, el punto número cuatro. Ahí estoy viendo al señor del arte un poquito pasmado. Aquí ando, aquí ando. Ahí estás. Aquí ando. Aquí estoy. Sí, la verdad es que sí es... Era un genio. Se metió en el mundo de la tecnología. Y fue una de las cosas que le dio una punta de lanza. Para poder dividir. Y bueno, ser uno de los grandes genios de videojuegos. Y no solo de videojuegos. Como ya lo menciona, de Pixar. Del mundo de la película. ¿A quién no le gusta Toy Story? Y Monstering. Y Universe of Games. Etcétera, etcétera. Pero bueno. Dentro de todo esto, hay otro punto. Que siempre lo veíamos como con un estilo de vestir. Siempre, siempre. Jeans. Y su camisa negra, ¿no? Por decirlo así. Le quedaba bien la de Juanes. La camisa negra, ¿no? Era muy buena su... Era ad hoc. Pero contaba con más de 100 jeans. Levi's. Gol. Gol. Disculpa por gol. Pero así es decía. Levi's 501. Pues los usaba todos los días. Regularmente. Complementados con el suéter. De cuello tipo alto. Y zapatos de goma. O sea, tenis. Era lo que él vestía. Muy cómodo él. Y muy bien. Pero aparte de un modelo que él... Es algo. Exacto. O sea, como repetir el modelo. Claro, por supuesto. A mí me gusta el modelo tal de zapatos. Y me gusta tanto. Ajá. Que compro otro y otro y otro y otro. O sea, sí, sí. Se vestía siempre igual. Y hay aquí una fotografía. Exactamente. Donde está desde 1998. 1998 hasta el 2010. Vestido exactamente igual. Nada más se ve cómo va cambiando precisamente sus acciones. Pues cómo se va haciendo viejo. Como te decía. Exactamente. Desde el 98 hasta el 2010. Y bueno, a lo mejor sí cambian un poquito el color de los pantalones. No sé si es un modelo 501. Pero cambia el color de los pantalones. Ligeramente igual cambia el tipo de suéter. Y, pero bueno, ahí vemos precisamente cómo se va cambiando, Miquelito, de un aspecto más juvenil, más greñudillo, a estar ya en el 2010, un año antes de fallecer. Precisamente cuando ya, de plano, pues ya estaba con el tema del cáncer, ¿no? Oye, era el mismo pantalón, nada más que se fue deslavando. O sea, pero es el mismo. Así puede ser. Oye, ¿qué otro punto, Miquelito? Otro punto interesante, Miquelito. El señor Jobs solo duró un semestre en la universidad, allá en Red College, en Oregon, es lo que les comentaba. Desencantado con el sistema educativo, aunque siguió asistiendo a clases de caligrafía, pero, como te repito, no era un buen estudiante. Él no le gustaba y dice, bueno, nada más estuvo un semestre. Bueno, mira, yo creo que también el estudio no se le daba, no tan porque fuera una, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Yo creo que el estudio no se le daba, no porque fuera burro o algo así, ¿no? O de bajo aprendizaje o de nivel de, sino yo creo que la aburría porque él estaba en otro mundo, ¿no? La aburría estaba como metida en otras cosas, y por eso es que no aguantaba tanto estar escuchando como las clases de algo que tal vez no le apasionaban. Pero bueno, otro punto, su hermana es Mona Simpson, pero él no lo sabía hasta que se convirtió en un adulto. ¿Cómo lo ven? Órale. ¿Y eso cómo? Mira, Mona Simpson, una novelista famosa a finales de los años 80, cuya primer novela fue Anywhere But Here. Escribía su mala relación con sus padres, los mismos que dieron en adopción a Jobs. Más tarde fue buscada por Jobs en los años 90. Muy bien. Oigan, y último punto porque ya tenemos aquí a Gustavo listo para entrar, me dice Tomás. En el verano de 1974, señor Dolarte, él viajó a la India para un retiro espiritual, del cual regresó precisamente practicando filosofías budistas. Eso es lo que fue el señor Steve Jobs. Algunos de sus puntos interesantes, evidentemente, pues un hombre que llevó a su empresa a los cuernos de la luna y la rescató varias veces precisamente del punto de quiebre, ¿por qué no decirlo? Ahorita, inclusive en la época de cuarentena, es una de las empresas que han seguido facturando millones y millones de dólares. Mi querido Leo, amigos que nos están haciendo el favor de ver, es hora de que ya Tomás, por favor, dejes entrar, dejes entrar a mi hermano, a Gustavo. Ya viene a Gustavo. Vamos a platicar con él. Extraordinario, extraordinario en su música. Ahí lo vemos que se está conectando. Nosotros lo recibimos con esta película, con esta película, con esta canción. Aliento, con aliento. Gustavo, ¿cómo estás? Gusto verte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos, mi hermano, completamente en vivo, transmitiendo en Facebook y con el gusto de tenerte aquí en los sobrevivientes de UNERRADIO y, bueno, platicar contigo, platicar contigo de tantas cosas, Gustavo, que tengo entendido que estás casi a punto, digo casi a punto porque este año se nos vio rapidísimo, el año que entra, cumples tu 50 aniversario y vas a estar sacando disco, mi querido Gustavo. Bien, bien, pues el 22 de marzo cumplo 50. La verdad es que no me siento de 50, pero me siento como de 60. Este, ha sido una vida de muchos, pues disfrutes, he disfrutado mucho lo que me ha tocado vivir. Este, ser popero en México es de alto riesgo. Este, pero ser noventero más todavía, ¿no? Porque tienes que sobrevivir y capotear la historia. Entonces, la verdad que muy contento de estar, pues ya casi cumpliendo años y de estar celebrando también un disco nuevo, que eso también hoy para nosotros es un lujo, ¿no? Oye, ese disco, me decía Leo, Leo del Arte, que está también con nosotros, es un nuevo, último lanzamiento. Anda, Gustavo, ¿cómo estás? Julio del 2020, ¿no? Apenitas lo acabas de lanzar. Sí, este, saco el primer sencillo, que es porque tú, que es una salsa. Entonces, digo, yo la verdad es que desde hace tiempo vengo yo pensando que uno tiene que hacer la música que le hace feliz. Independientemente de cuáles sean las cuestiones de moda o tendencias y todo eso, que siempre he estado yo en contra de eso, ¿no? De seguir una tendencia simplemente por estar ahí en la fila, ¿no? De, pues, no sé, de esta gente que quiere estar en los medios tradicionales, pero que hoy en día siento yo que la gente hoy lo que está pidiendo, o eso es lo que yo quiero creer, mi parte romántica, ¿no? Que la gente sigue creyendo en el talento, en las canciones inteligentes o emocionales, ¿no? Claro. Sí, claro. Estamos escuchando de fondo, interior Leo. Está bastante buena, ¿eh? Tiene muy buen ritmo. Muy movida, claro. Oye, pero, oye, Gustavo, te quiero preguntar algo. O sea, ¿por qué ese cambio? ¿Por qué de salsa a pop? Y porque sabemos que tú ganaste un disco de oro en Ecuador, que no fue fácil ganar un disco de oro, y creo que no cualquier persona se gana un disco de oro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué? ¿Por qué este cambio tan drástico? ¿Por qué de repente estás disyuntivo? Porque, mira, obviamente tú ves qué es lo que están haciendo los demás artistas, como referencia, y todo el mundo está haciendo reggaetón. Entonces, y aparte, reggaetón horrible, ¿no? La verdad es que no siento yo que sea música que aporte algo. Yo creo que la gente de reggaetón, cada vez que oye a un popero cantar reggaetón, se debe retorcer en su cuarto. Así como los poperos antes, cuando nos hacían una canción en Cumbia, decíamos, no manches, ¿cómo hacen eso, no? Y ahora todo el mundo anda suplicando que te grabe Los Ángeles Azules, ¿no? Pero la verdad es que yo soy de acá de Veracruz. Es un género que conozco desde niño, desde que mi papá me obligaba a escucharla. Y ya en la adolescencia me di cuenta que acá en Veracruz, en una hora de la fiesta, ya sea un baile o 15 años, no sé qué, ahí es donde ya la gente, como con un poco de tragos, ya le sale lo veracruzano, ¿no? Primero todo el mundo es nice, y ya después ya, después de varias cervezas y varios tragos, y ahora sí ya todo el mundo es jarocho. Entonces, ahí es donde aparecían estas canciones de Willy Colón, Héctor Lavó, Fania, Rubén Blades. Entonces, yo me las sabía todas. Entonces, cuando yo empiezo a cantar acá en Veracruz, en bares y todo esto, pues yo de repente cantaba una que otra salsa media popeada. Entonces, es un género que yo conozco, que lo llevo acá, y te digo, de hacer reggaetón, pues decidí mil veces mejor hacer salsa, ¿no? Claro, la verdad, mil veces mejor, ¿no? Mil veces mejor. Y ya solito dijo Gustavo del reggaetón, oye, comienzas a los 16 años, mi querido Gustavo, a los 19 años trabajas con Pedro Fernández como curista. ¿Cómo llegaste con Pedro Fernández y qué relación tienes con él actualmente? Bueno, Roberto Rofiel era director musical de Yuri, él es veracruzano. En esa, te estoy hablando de 1990, este, él era el director musical y el manager era Fernando Iriarte, que también era manager de Yuri y también era manager de Pedro Fernández. Este, Pedro acababa de hacer una novela que se llamó Muñecos de Papel. Mientras, esto fue en 1991. La cuestión es de que, de que, de repente, mi tío, un hermano de mi mamá, era corista y percusionista de Yuri. Y yo quería quitar, vamos, yo quería entrar con Yuri, obviamente haciendo coros, no tocando percusión, sino como corista. Pero estaba muy difícil entrar ahí, estaba muy, muy, muy peleado. Y estaba la Baby Batis haciendo coros. O sea, era, era casi imposible, ¿no? Entonces, mi tío, que ya sabía de mis inquietudes, se entera y le propone a Roberto Rofiel que, que pues me invite, ¿no? Que me hagan una prueba, a ver qué tal. Y entonces, pues bueno, pues yo de ahí me, ellos me dicen, va, perfecto, te quedas acá. Yo ya había hecho como que la gira que hacemos todos los que empezamos acá en Veracruz, que es cantando en todos los bares, 15 años, y fiestas, y circuncisiones, y todo eso más. La cuestión es de que yo termino ya estando con Pedro. Y al principio todo fue como muy, muy raro, ¿no? Porque, porque él era, era un tipo que decía, mi banda, él siendo norteño, o siendo de, de, de la parte del norte del país, pues de repente tener una banda de jarochos, ¿no? Y nosotros, por costumbre, y me incluyo, pues terminábamos como que todas sus canciones de cotorreo, las terminábamos salseando. Y este cuate así como que, ¿qué onda, no? Porque no eran ni rancheras ni nada, eran, ¿sabes? Solo que terminábamos haciendo sus rolas. La cuestión es de que, pues bueno, él, yo estaba muy chico, él también, él acababa de ser papá por primera vez. Entonces, él traía un rollo de locos. Llegaba, ensayaba, se iba a Televisa a grabar cosas, luego se iba a otras cosas. O sea, y aparte sacando disco nuevo, que fue cuando sacó como un disco homenaje a Abba, que se llamaba El Ganador. Este, lo que yo pude aprender de, de Pedro, para resumir, es un tipo sumamente profesional. Él, por cumplir con todas las necesidades profesionales, él se terminaba quedando afónico y nada más se me quedaba viendo, me pelaba los ojos y yo terminaba como que haciendo la voz de él, porque, porque ella se queda sin voz totalmente, ¿no? Entonces, yo estando haciéndole coros y haciendo voz como si fuera Pedro, ahí es donde yo dije, yo quiero estar adelante. Yo quiero estar ahí. O sea, no, no me, o sea, está muy padre este rollo de ser músico, de un artista y todo. Pero, pero francamente yo me imaginé estando adelante y no quedándome ronco, ¿no? Entonces, dije, bueno, pues va y así es como empieza esta historia. Y yo me lo he encontrado un par de ocasiones en avión, en el avión, y él, él se me queda, se me queda bien, es súper serio. Todo el mundo cree que es muy jajaja, jojojo, y no es cierto. Entonces, es un tipo sumamente serio, es muy reservado, no habla normalmente cosas, o sea, si no le preguntas, no te contestas, ¿no? Entonces, vamos, como conmigo, fue como muy respetuoso. Inmediatamente me dijo, señor Lara, ¿cómo estás? Entonces, por supuesto que se acuerda de mí, porque yo obviamente yo lo he cantado y lo he agradecido toda la vida y hacer el empezar mi carrera siendo, pues, corista de alguien como él, que es un tipo sumamente respetado, ¿no? Claro, por supuesto. Por supuesto, y de ahí a los 25 años, después de haber estado a los 19 con Pedro, a los 25 lanzas tu primer disco. Sí, sí, vamos, haces una gira por todas las compañías disqueras a ver cuál te firma. Este, desconociendo realmente cuál es el tejemaneje de las compañías. Tú te imaginas que llegas de provincia, obviamente tienes que pagar cierto tiempo de llegar a la capital y todo, pero nunca te imaginas lo que realmente es, o sea, es todo tan diferente, pero para mí era nuevo y yo tenía mucha hambre y muchas ganas y yo sentía que traía el mejor disco de México, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en mi primer, siempre en domingo, sale Ernesto Alesio, sale Linda y sale Charlie, el de Magneto como solista. Entonces, había cuatro lanzamientos el mismo domingo. O sea, era una locura, una rebatinga de espacios, de televisión, de promoción, de radios. Esa era una cosa, pero, pero voraz, ¿no? Entonces, pero yo traía, yo traía muy buenas canciones, muy buenos temas. A La Sombra de Los Ángeles, que era el tema que menos me gustaba del disco, ese tema a todos los dejó sentados y ni me vieron. Porque en lo que ellos iban calentando la imagen, la canción iba tomando. Yo entré con La Sombra de Los Ángeles y inmediatamente entré a las listas. Entonces, creo que eso a mí me presentó muy bien con la gente, con el público, un público muy joven también. Yo tenía ya 25 años, no era ningún adolescente, pero creo que ese disco fue el que, pues, de alguna manera me abre las puertas a este medio, ¿no? Claro. Oye, mi querido Gustavo, en esta cuarentena, todo el mundo dejó de trabajar un poquito, pero tú anunciaste por ahí de junio, julio, si no me equivoco, apenas, que ibas a hacer una, ofrecerías conciertos virtuales, donde, pues, harías así como muchas cosas nuevas, ofreciéndole al público entre grandes éxitos. ¿Qué pasó con eso? Si se llevó a cabo, ¿vas a seguir llevando a cabo esto? Mira, hice yo mi primer show el 4 de julio para la gente de E-Concerts. Y la verdad me encantó. Me encantó hacerlo. Lo disfruté muchísimo. A pesar de todos los puntos que son tan diferentes a la normalidad, lo disfruté mucho. Teníamos una gran pantalla ahí enfrente. Ya se había presentado Kabat con ellos y les había ido muy bien. Luego fui yo y después siguió Alejandra, Guzmán y luego Magneto. Entonces, la verdad es que yo me sentí solamente arropado, muy, muy, muy arropado por ellos. El público estaba feliz. El show duró más de dos horas. ¡Wow! Aparte, dejé a la gente que entrara a mi camerino. O sea, vamos, vía virtual, ¿no? Y después al final hice yo un after show haciendo un Zoom con toda la gente que compró un boleto, ¿no? En particular para eso, ¿no? Para ese convivio. Entonces, yo la disfruté mucho. Y tenía anunciado otro para el 26 de septiembre. Pero, mira, yo ya me enfermé dos veces de COVID. No me digas. Y cuando, ajá, y cuando te enteras y estás dudoso que hay gente que está contagiada y aparte es gente que tú quieres, no es nada más cualquier persona, ¿no? O sea, si a mí me dicen, oye, fíjate, un cuate de iluminación, parece que salió enfermo. Y bueno, pues que lo cuiden en su casa, ¿no? Que no salga, que tome las precauciones y todo. Pero ya cuando te dicen a alguien cercano, pues obviamente ya tú tomas otro tipo de acción. Y sobre todo, pues bueno, yo ahora dejé México, dejé la Ciudad de México como base y me regresé a Veracruz. Entonces, ahorita estoy con mis papás. Y mis papás ya tienen 80 años y 76. Entonces, pues los tengo que cuidar full. Y entonces, pues yo cancelé la presentación y pues bueno, pero yo creo que los shows de esta forma por streaming no creo que duren mucho. Porque ya se empieza a extender un poco esta, ya se empieza a ser más flexible presentaciones de ciertas formas. Ya he tenido eventos privados para 30, 40 personas. Este, que bueno, que los únicos que traíamos tapabocas eran los meseros y yo, ¿verdad? Pero la verdad es de que cuando he tenido ese tipo de eventos es como, wow, o sea, ya no estoy cantando nada más en el baño, ¿no? Claro. No, ya se siente el contacto con el público, ¿no? Ya es algo que tú extrañas como artista, como cualquier artista. Estar en un escenario, estar frente al público, platicar con ellos, interactuar de otra manera. Aunque las redes sociales te permiten sí interactuar, como ahorita nos están saludando. Estaban preguntando por ti desde hace rato dónde está Gustavo, ya va a entrar Gustavo, ya está aquí con ustedes, a todo el público que nos sigue en los comentarios. Pero no es lo mismo que tú estés con ellos, que estás platicando y ya está cotorreando hasta cierto punto, ¿no? Sí, no, y aparte imagínate que en el, fíjate, cuando empezó la pandemia, yo me presenté en el foro Viena el 14 de marzo y fue sábado. Ese día estuvieron los de la delegación ahí y no querían que yo me presentara, que porque ya empezaba lo de la pandemia y no sé qué. Y hablaron con ellos y le dijeron, güey, o sea, tranquilo, ve, o sea, el lugar estaba con muy buena localidad y todo, o sea, había bastante gente, pero no estaba a reventar, no estaba, o sea, entonces yo le decía a la gente, o sea, güey, imagínense que yo ahorita escupa y toda la gente, o sea, pero, pero obviamente tú extrañas el calor y las mentadas, las, el tipo que no te pela porque la novia está viéndote, o sea, todo ese tipo de cosas hace, es la sal y pimienta de cantar, de estar arriba del escenario, ¿no? Digo, yo me voy a morir cantando, tenga éxito, no, para mí es una forma de vida, no es moda, desde hace muchos años dejó de ser moda esto. Es una forma de, de vivir, de, de ser feliz también. Entonces, ojalá, te digo, se reactive de manera ordenada para que, porque no nada más soy yo, ya lo he dicho muchas veces, son ingenieros, músicos, empresarios, meseros, hay muchísima gente que depende de este medio, ¿no? Exactamente. Oye, Gustavo, esta, esta última canción, este último sencillo que lanzaste, ¿por qué tú, eso, tu autoría, tú lo escribiste? Sí, sí, fíjate que, que, que bueno, esta canción, eh, yo la, la compongo, porque no, no sabía cómo pedirle perdón a mi, a mi, a mi novia, entonces, entonces, entonces yo, yo hago la canción, pero, pero originalmente era, era, era balada, ¿no? Era así de, escribo una postal para tu corazón, soñó, no notaste que perdí la dirección, perdóname amor, perdóname. y ya, entonces yo, cuando la oí a la canción, yo decía, güey, es que esta canción puede dar más, o sea, porque el coro está, está bonito, porque tú, hoy sanas todas mis heridas, solo tú, a mi vida, hoy le das color, oh, y se acuerda, vamos a hacerla en salsa, ajá, entonces, yo tengo un amigo muy bueno, que, que, que es muy buen productor, allá en Monterrey, que se llama Neto Gracia, él fue bajista de Guardianes del Amor, lo que brotó el grupo, de los noventas, fue un grupo de los noventas, este, y yo le, y yo vi que él estaba trabajando algo, con unos cubanos, entonces le dije, güey, ¿por qué no le hablas a los cubanos, se las pones y nada? Y me dice, va, y me fui a Monterrey, la grabé allá, y también es un género que yo, enfermo de, de COVID, pues, el único, el único género, que a mí me prendía, todos los demás, como que, yo decía, el rock, no, no, el rock está demasiado, la balada me da hueva, este, entonces dije, va la salsa, y, y la verdad que me encanta, me encanta también remar contra la corriente, porque no es un género, que está de moda en México, es un medio, es un género, que no hay muchas estaciones de radio, este, pero, pero, pues bueno, yo voy con todo el corazón, y ojalá a la gente le guste, ¿no? Oye, y más que allá en Veracruz, como bien lo mencionabas, se hace el festival de la salsa, ¿no? En Veracruz, ¿has sentido? Se hacía, dos años que no se hace consecutivamente, si no me equivoco. Sí, caray, y esa es una cuestión ahí política ridícula, tú no sabes, tú no sabes los veracruzanos, lo orgullosos que se sentían de ese festival, era, era de verdad, la gente estaba feliz, pero como el que lo empezó a hacer, era priista, y después entraron todos los panistas, y yo soy apartidista totalmente, a mí me vale total, ser rojo, azul, verde, naranja, lo que sea, la cuestión es de que la gente, tú no sabes lo agradecida que estaba con las autoridades, porque era la primera vez casi, que realmente le daban una fiesta para el pueblo, entonces había cien mil personas ahí, era una locura, y de repente de la nada, ¡pum!, lo cortaron, cuando entró el siguiente grupo político, entonces fue una verdadera lástima, porque para nosotros, bueno, yo veía a mis papás que me decían, ¡ay, vamos a ir a ver a Rubén Blades!, pero como chamacos, ¿no?, entonces yo decía, esto es increíble, pero desgraciadamente, pues se canceló. Lamentable, lamentable, porque ustedes, políticas que se cancelen este tipo de eventos culturales, y aparte la derrama económica que generaba, era impresionante, era un festival que se conocía a nivel internacional, ¿no?, venía gente de diferentes países, venía gente de diferentes, artistas de diferentes países, sí, mucha gente local, pero era grandioso, yo nunca pude ir a uno, me quedé con las ganas, pero espero que regrese próximamente, y que estés ahí, verte en el escenario, te gustaría, me quedo, Gustavo, ¿cuál sería uno de tus sueños, llegar a qué escenario, te gustaría pisar, de manera internacional? Bueno, bueno, de manera internacional, obviamente siempre, siempre me imaginé estar en Viña, ¿no?, este, he podido presentarme en diferentes países, digo, Ecuador me entrega mi primer disco de oro, y es uno de los lugares donde yo más éxito he tenido, me he presentado en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, este, nunca he ido, bueno, de todos los países de América, los únicos países que nunca me he presentado, ha sido Chile, ha sido Brasil, y Colombia, de allá en fuera me he presentado en todos, en Estados Unidos también, en Canadá no, pero, pero pues bueno, creo yo que, que, fueron épocas muy bonitas, que ojalá, de repente se pudiera detonar algo, para regresar, para regresar, pero, pero pues mientras, yo, yo sigo haciendo lo propio acá en México, y cuando hay oportunidad de salir, pues con mucho gusto lo, lo hacemos, ¿no? Oye, Gustavo, ¿cómo te ha tratado independientemente esta cuarentena? Independientemente de que te dio COVID y todo eso, pero veo que, que estás fuerte, haces pesas. Pues lo que quisiera hacer son pesos, cariño, pero, pero, fíjate que, que acá en Veracruz, estoy retomando hacer, hacer ejercicio, en la Ciudad de México, ustedes saben lo complicado que es hacer ejercicio, no nada más por la contaminación, güey, sino porque, en la esquina te, te bajan los tenis, güey, ¿no? Este, o sea, desgraciadamente, yo viví 26 años en la Ciudad de México, y yo te puedo decir que yo me siento chilango, o sea, o sea, soy orgullosamente veracruzano y todo y demás, pero, o sea, mi papá me decía, si hablas como chilango, si manejas como chilango, y hueles a chilango, pues eres chilango, ¿no? Entonces, este, yo, yo viví feliz allá muchos años, pero, pero ahorita, estuve el viernes pasado por allá, y decía, güey, la verdad es que vivo en un paraíso ahorita, Veracruz es un paraíso, aunque, pues, aunque haya mucha, pues, contagios también, obviamente tiene su problemática, el puerto, mucha inseguridad, hubo mucho, hubo una época terrible de narcos también, este, entonces, eh, pero aún así, Veracruz es un paraíso que me permite ir a, a caminar al boulevard, andar en bicicleta, eh, pues, obviamente el estar también con tu familia, eso te alimenta aquí el corazón, no está conmigo, ni mi novia, ni mi hija, porque, obviamente, mi, mi novia se quedó, está en Ecuador por la pandemia, este, y ya por cuestiones de vuelos, no la hemos podido cuadrar, pero, pero mi hija está en Mérida, que es donde ella vive con su mamá, entonces, eh, pero de ahí en fuera, la verdad es que yo me siento sumamente feliz, de haber, eh, decidido venirme para acá. Padrísimo, pues, ojalá te puedas traer pronto, mi querido Gustavo, a tu novia de Ecuador, acá, Veracruz, y antes de despedirte, mi querido Gustavo, ¿por qué no nos aventamos una, una bohemia? Te platico rápidamente, nosotros todos los viernes, un viernes sí y un viernes no, hacemos bohemia, este viernes va a tocar bohemia, vamos a tener ahí a Adán, un, un cantante igual, que estuvo en la voz, y muy buena voz, pero hemos tenido de, de todo tipo, pero nos falta alguien como tú, alguien así, con esa voz extraordinaria, que escriba sus propias canciones, ya vi que tocas la guitarra muy bien, yo dije, bueno, a lo mejor Gustavo no toca la guitarra, pero la tocas extraordinario, ¿por qué no nos acompañas un, un live que sea para ti, solito, para que estés con tus fans, por nuestro público, que te conozco también, aquí no te conozco, claro, con mucho gusto, ¿de la vez? Sí, por supuesto, yo lo, yo lo único que le digo a la gente es, toquen mis canciones, para que la gente se las sepa, ¿no? Claro, claro. Y, y como sea, y con todo el cariño, y con todo el gusto, yo, yo la verdad es de que, te digo, hago esto, muchas veces mis papás me dicen, oye, y, y, todavía crees, y le digo, claro que creo en la música, o sea, aquí la cuestión es de que, de que ahorita se está pasando por un momento sumamente difícil, desde los artistas de moda, hasta los que no somos de moda, entonces, hay que ponernos a trabajar, hay que ponernos a hacer cosas, entonces, si quieren cuadramos, cuadramos, este, el, la bohemia, y con mucho gusto, ¿no? para que más gente se entere, ¿no? Yo lo, yo lo, yo lo digo que le digo a la gente, ponselo con tiempo, para que se haga una buena promoción, lo hacen ustedes, lo hago yo, y, y le hacemos ahí el click, ¿no? Adelante. Oye, antes de, antes de que nos vayamos, mi querido Marito, bueno, de despedir a mi querido Gustavo, eh, aquí te mandan saludos, Haduchis González, dice, hola Gustavo, eh, ya, se nos fue exactamente Leo cuando te estaba. Ahí estoy, ¿no? Ahí estoy, ¿no? Te escucho. Ahí estoy, ahí estoy. Este, también dice, los cambios son buenos, pero definitivamente el pop y el romanticismo siempre serán lo tuyo, Gus. Eh, por ahí Roger Rodríguez de Los Ángeles, California, que nos está viendo, gracias Roger, siempre presente. Saray Córdoba fue un maravilloso concierto, yo creo que el de Ecuador, me imagino. Rosy Bravo, Ecuador te recibirá, Ecuador te recibirá, Gustavo siempre, eh, te extrañamos en Ciudad de México, ya de Guillén, eh, se te quiere, Gus, y, pues bueno, siguen ahí, algunos, algunos comentarios, muchísimas gracias de verdad a la gente que está escribiendo, que nos está viendo, coordinamos de manera oficial la, la Bohemia, me quedo Gus, le damos una difusión, este, merecida, y va a estar genial, porque me imagino que ese, ese, ese set en el que tú te encuentras, que bueno, es tu casa, me imagino, es el que sería para la Bohemia, y estaría perfecto, se escucha muy bien, ahorita que cantaste un poquito, este, se escuchó bien, aparte de la voz ayuda, y creo que está bien ecualizado, ahí tendríamos que hacer algunos arreglos, y hablando muy técnico, pero, ya, este, sería la cuestión de, de ponernos de acuerdo, mi qué gusto, ¿te parece? Sí, claro, claro que sí, con mucho gusto, con mucho gusto, y aparte también, saludar a toda la gente que está conectada, mandarles un abrazote, un beso, este, y, y pues bueno, estar, estar en contacto con la música, creo que eso también, este, le da tantita paz al corazón, ¿no? Entonces, que sigan escuchando mis canciones, ojalá les guste, ya voy, voy a seguir sacando música, pero pues mientras, vámonos con Porque Tú, que, que, pues bueno, que es la más reciente, ¿no? Me parece muy bien. Oye, redes sociales, redes sociales, redes sociales, por favor, Gus, ¿dónde te vemos? ¿Dónde nos suscribimos? ¿Dónde te escuchamos? Mira, yo estoy en todas las plataformas, iTunes, Deezer, en las historias de Spotify, este, digo, en Spotify, en las historias de Instagram, este, estoy como, arroba, glaraoficial, así estoy en Instagram, y en Twitter, y en Facebook, estoy como Gustavo Lara, yo soy el que contesta, directamente, los mensajes, entonces, ojalá la gente me pueda, me pueda seguir, y también te digo, que escuchen mis canciones, desde las más viejitas, hasta las más recientes, ¿no? Para que más o menos sepa, pues cómo, cómo hemos girado la música, en ya estos casi, 24 años, ¿no? Muy bien, muy bien, Dios te bendiga hermano, y nos vemos próximamente, te mando un abrazo. Claro que sí, les mando un abrazo, gracias. Gracias a ti por tu tiempo, muchísimas gracias, bye. Pues bueno, Marito, ahí estamos, muy amable, mi querido Gustavo, la verdad, siempre, con esa buena mabilidad, ¿no? De recibirnos, en las puertas, de su casa. Muy bien, mi querido Lito, pues es extraordinario, oye, y ya vamos a entrar, con Rosy, Rosy Bravo, que ya está lista, desde allá, desde Ecuador, fíjate que curioso, después de que platicamos con, déjala, déjala ya venir, por favor, Tomasín, después de que platicamos con, con, con Gustavo, y que dije, ¿cómo es la vida, no? Él, él triunfa fuerte allá, en, en Ecuador, precisamente, y estamos abriendo esta sección, con Rosy Bravo, desde Quito, Quito, Ecuador, señoras, señores, como comentó el Señor del Arte, lo que pretendemos es, pues que la gente, de Sudamérica, por supuesto, Centroamérica, toda América, toda América Latina, esté unida, debemos estar unidos, en estos tiempos difíciles, y qué mejor que hacerlo, por estos medios, de la tecnología, señoras, señores, Rosy Bravo, ¿cómo estás, Rosy? Hola, chicos, hola, ¿me escuchan? ¿Estamos? Muy bien, te escuchamos fuerte. hola, ¿qué más? Muy buenas tardes con todos, de verdad, qué gusto poder, estaba contenta y amén, ahí, escuchando la entrevista, con Gustavo Lara, de verdad, qué gran artista, me acuerdo de aquellos tiempos, de la edad de los 15, 16 años, escuchaba bastante las canciones de él, y de verdad, me dio mucho gusto poder, pues, verlo a los años, ¿ah? ¿qué tal, ¿qué tal, Leo? ¿qué tal, Marito? ¿qué tal, cómo están ustedes? Bueno, por acá estamos, en un tiempo, pues, de vientos, está un poco frío, pero bueno, aquí estamos. Oye, pues no se le ve el frío, ¿eh? Oye, pero no se le ve el frío a Rosy. El frío está afuera, yo estoy acá, dentro de casita, como siempre, y estamos con esa, con esa, como siempre digo, yo con ese calorcito latino, que somos los ecuatorianos. Así es. Oye, pues, la sección tal cual, es mi querida Rosy, Rosy con sabor latino. Así es, ella va a estar con nosotros, ella va a estar aquí con nosotros, los martes, mi querido Marito, Rosy con sabor latino, en vivo, se van a hacer estas transmisiones, pero, pues a mí me gustaría saber, qué trae entre manos Rosy, de qué va a tratar, o qué es lo que nos va a contar cada martes. Claro que sí, bueno, el día de hoy, pues estamos aquí dándonos a conocer, bueno, mi nombre es Rocío, pero en redes sociales, en las radios, en los medios, me han conocido como Rosy Bravo, y de verdad, para mí es un gustazo, poder estar aquí, en esta conexión, con estas dos grandes personas, de la locución, de radio, de México, y pues desde acá, desde la parte norte del Ecuador, estoy en la parte norte del Ecuador, que esto pertenece a la capital de los ecuatorianos, primeramente un orgullo, ¿no?, de poder estar en conexión con ustedes, y poder, pues de una u otra manera, hacerles conocer lo que tiene mi país, lo que es Ecuador. vamos a estar hablando, mi querido Leo, un poquito de todo, vamos a conocer un poquito lo que es la cultura, lo que son las tradiciones acá en mi país, para que la gente que está allá, pues en México, espero, pues que me puedan recibir, me puedan abrir las puertas, sí, que le den un cariñito a Rosy, porque de verdad lo necesito mucho, ese cariñito, a toda la gente de México, de verdad, un gusto poder, pues estar el día de hoy, compartiendo este en vivo con ustedes, chicos, de verdad, me siento muy, muy contenta, vamos a tener de todo un poco, variado. Muy bien, oye Rosy, estoy escuchando el tonito, pues este acento que tienes, ¿ese es el acento ecuatoriano, o estás tratando de hacer un acento internacional? No, 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 este es mi acento, este es mi acento, de verdad, he tenido una combinación de acentos, porque estoy justamente, como les decía, en la parte norte del Ecuador, sí, yo vengo, yo soy prácticamente nativa de la parte sur del Ecuador, sí, frontera con Perú, chicos, sí, pero hoy estoy casi con frontera con Colombia, entonces, mi acento de verdad, sí se ha variado, porque he estado en diferentes provincias, bueno, yo nací en la frontera con Perú, estuve a la edad de unos 13, 14 años, y luego salí de ese lugar, me fui yendo a lugares costeños, no sé si ustedes han escuchado la parte costa de nuestro país, ahí tienen un acento muy diferente al acento, al acento, perdón, de la sierra, ¿no? Entonces, el acento de la sierra es como más rasgadito, como más cantadito, como más arrastrado la R, ¿no? ¿Cómo sería? El acento nativo de acá de Quito sería, por ejemplo, el carro, sí, carro, sí, justo estoy en la parte, este lugar, este sector que yo estoy acá, se llama Cayambe, y esto pertenece prácticamente a la capital, está dentro de la provincia de Pichincha, y el acento acá es un poco más arrastrado, sí, que es diferente el hablado, por ejemplo, ahí dice, que hubo, ve, ¿no? Cachá, hijo, o sea, lo hacen así como arrastradito, ¿no? Entonces, es como que se te va pegando también. Cachá, acá decimos, cachá, huevón. Acá, en cambio, el nativo es el hijo para todos lados, ¿no? ¿Qué hubo pez? ¿A dónde te vas pez? Y así, ¿no? O sea, por decir pues, lo dicen incluso pez los jóvenes. Entonces, sí hay una variación de los acentos dentro de nuestro país. Y además para lo que es la parte del austro, es otro acento. Acá decimos que pez, Acá decimos que pez con X. ¿Qué pez? Ah, que pez. Pero es como decir, ¿qué onda? A mí me encanta. No, es como decir, o sea, así que qué pez, Rosy, cómo te fue, ¿no? O sea, es como decir, es referencia a eso, También podemos decir que Pedro, que Pedro, Pablo, ¿sí viste tú los pica piedra? Sí, sí, claro. Así que Pedro, Pablo. Ay, Pedro, Pablo. Lo que me gusta de ustedes, pues bueno, tienen una manera de hablar muy libre, muy suelta el hablado, ¿no? Eso me encanta, les he estado mirando las transmisiones, chicos, de verdad. Gracias a Rosy. Y cuando dices, órale, padre. Órale, qué padre. Órale, güey. Órale, qué padre. Oye, Rosy, ¿cómo nos escuchas a nosotros los mexicanos cuando hablamos? Porque nosotros, bueno, según yo y según los mexicanos, hablo de aquí, pues de la Ciudad de México, según los citadinos, no tenemos acentos. Aquí mismo en la República Mexicana, pues es muy grande, y de repente sí, si tú te vas, por ejemplo, al norte, te vas a Guadalajara, te vas a Monterrey igual, pues igual hablan de repente así, ¿no? Como que si en su tonadita. Y Leo, hace poquito me lo llevé allá a Guadalajara, que se echaron los tequilas, y ya estaba hablando como Jalisquillo, ¿te acuerdas? ¿Cómo hablaba? No, hablábamos así como que, ah, ya quiero que echarme unos, ya quiero echarme unos tequilazos, ¿no? Es que no sé, tengo que estar ahí para hablar tal cual, se pega, se pega. Ahora agarramos el... Sí, no, yo agarro el acento. Pero lo que le quería preguntar a Rosy, es cómo nos escuchas a nosotros los mexicanos, cuando hablamos, ¿cómo nos oímos? Me encanta, me encanta la manera del acento que ustedes tienen, que, no sé, eso digo, tienen una forma de hablar y de expresar las cosas de una manera más suelta, ¿no? Quizás acá en nuestro país, pues sí, hay un poco de, como se dice, como que uno se cohibe un poco, pero, esto más pasa en la parte de región sierra, pero en lo que es la región costa, pues ahí el lenguaje también es suelto y es de otra manera, es como, como diríamos, las palabras incluso cambian, ¿no? Cambian, de la costa a la sierra cambia. Oye, oye, Rosy, y bueno, a ver, cuéntanos un poquito más de ti, o sea, tú te dedicas a la locución desde hace cuánto tiempo, es que estudiaste, dónde has estado, qué has hecho, háblanos un poquito más de ti, para que, bueno, la gente que está conectada ahorita te conoce, conozco un poco más. Me retrocedo al tiempo, entonces, me retrocedo al tiempo. La verdad, yo creo que la vocación la tuve desde niña, ¿no? Porque tuve una infancia diferente, rara, como siempre lo digo, pero yo creo que fue una infancia bonita, porque ya desde niña, no sé, miraba la televisión, o escuchaba las radios y decía, yo algún día voy a estar ahí, yo quiero estar ahí, porque me encantaba mucho, en vez de jugar, creo que cogía un libro y leía, ¿no? Me encantaba mucho la lectura desde niña. Pero no lo ejercí en lo que es la infancia, ni la adolescencia, porque, bueno, fue, vengo, y eso quiero darlo a conocer, vengo de una familia muy humilde, de un pueblo muy pequeño, de la provincia de Loja, que así se llama mi provincia, que esto está al sur del país. en ese tiempo, pues a uno, los papás le enseñaban a que debe uno aprender a trabajar, ¿no? Y ayudar, en este caso, en casa, aparte de que, bueno, uno tenía que ir a la escuela y todo eso, pero tuve una infancia, eso digo, en mi pueblo, ¿no? Como cualquier otro niño, y, pero tenía esa vocación, ¿no? Decía, este, quiero estudiar, quiero lograr estar en un medio de comunicación, o en una cámara, ¿no? Esto se da, pues, ya cuando salgo, cuando ya voy a otros lugares, igual trabajando duro, prácticamente comienzo mis inicios ya cuando yo me uno a alguien, ¿no? Como pareja, tener una pareja, en este caso, fue mi esposo que llegó a ser. Ahí es cuando, este, alguien me dice, oye, a ti te gusta la radio, porque yo te veo que te encanta la radio, mira, aquí hay una oportunidad en tal radio, te gustaría ir, te gustaría ir a hacer un casting, a probar de pronto, y yo así, sin, sin nada, o sea, había estado, este, como te digo, trabajando, estudiando, eh, lo que es el bachillerato y todo eso aquello, ¿no? Y, y hablo así porque, eh, no es que Rosy, este, eh, estudió como tenía que ser, y esto hay que aclararlo, no, yo estudié ya de grande, ¿no? Porque eso, digo, el tiempo que tenía que estudiar me dediqué a trabajar para ayudar a mi familia. Pero luego, luego, pues lo hice al estudio, ¿no? Lo hice en, en como decir en estos días que, que a mí me tocaba, este, estudiar, por ejemplo, un fin de semana, pero lo terminé al bachillerato y ahí es cuando ya después termino y me dicen, no, a ti te gusta la radio, pues tienes la oportunidad, vamos, eh, vamos para que hagas el casting. y la verdad, yo no es que había estudiado radio ni nada de eso, pero ya escuchaba las radios y decía, quiero aprender, quiero hacerlo. Entonces, de ahí comienza este sueño en radio y, y, y no fue fácil, fue duro, pero, este, lo, lo logro, ¿no? con esfuerzos, con dedicación, con mucha responsabilidad, eh, creo que no dormía por estudiar, porque siempre me decían, lee, aprende a leer más y a, para que te comiences a soltar y comiences a, a improvisar muy bien y, bueno, eran técnicas que, que yo las escuchaba solamente, eh, a, a los colegas de las radios que, que oía, ¿no? Y de ahí empieza este sueño de, de incursionarme en lo que son medios de comunicación. Yo creo que esto ya viene haciendo unos 10, 12, 13 años por ahí ya de radio, ¿no? Padrísimo. Muy bien. Muy bien. Oye, Rosy, ¿qué vamos a estar viendo en tu sección? ¿Qué, qué, qué es lo que nos vas a platicar? Eh, tienen mucha comida ustedes, una comida muy rica, ya vi yo unos platillos allá. Eh, tienen mucha cultura también, por supuesto. Y, bueno, lo que se pretende en esta sección es conocer Ecuador, pero luego también conocer Colombia, luego conocer Perú, y conocer Venezuela. Y bueno, básicamente conocer toda América Latina, ¿no? Yo creo que sí. Esta es la idea. Yo creo que esperemos poder seguir adelante con el proyecto. Y la idea, como digo, es poder, eh, por medio de lo que es hoy la tecnología, el internet, poder, eh, enlazarnos, ¿no? Como digo, estoy aquí en Ecuador y, y, y hacer como que estuviera allá en México. Para toda la gente que está mirando la transmisión que por ahí miro. Así que saludos para todos. Yo sé que hay muchos ecuatorianos allá radicando en México. Y espero, pues, que pueda recibir también el apoyo. Porque uno cuando está iniciando algo y quiere, pues, de verdad, el apoyo de toda la gente. Muy bien. Este, sí, acá en Ecuador tenemos una gastronomía muy, muy rica, muy variada. Yo creo que como en todos los países, igual ustedes, México, creo que no se queda atrás con esta comida deliciosa. Y de hecho, he conocido que México tiene, creo que una gran diversidad de platos. Que yo en lo personal, lo único que he probado de ustedes son los pacos. ¿Cómo crees? ¿No has comido mole? Sí. ¿No has comido mole, por ejemplo? No he comido mole, no he comido como, eh, tengo una amiga, tengo una amiga de, eso, ella me dice las enchiladas, me dice, eh, ¿cómo era que me dijo? Unos platillos, bueno, ya se me fueron. El pozole. Ella es de Puebla, Puebla es mi amiga Elianet, y ella me sabe conversar, la variedad que tiene, y bueno, de que recientemente también México estuvo cumpliendo, celebrando sus fiestas patrias, también supe de eso, ¿no? Que estuvieron ustedes en fiestas patrias. Eh, acá en Ecuador igual, depende de la región que uno esté, los platos son mareados, por ejemplo, aquí en este cantón, que nosotros decimos, como le dicen allá, creo que, eh, sede o estado, creo que le dicen, acá le decimos cantón, acá es muy tradicional lo que son, justo Cayambe es conocido como la tierra mundial del bizcocho, ¿sí? Acá se hacen los bizcochos ahí, no sé si ustedes tienen las fotos, yo les había hecho llegar, pues son como unos larguitos, los que van al horno y se los come con, con manjar, que el manjar también es tradicional de acá del cantón, eso es lo que se puede, eh, también se come bastante el cuy, el hornado, es acá nativo del cantón, esos son los platos típicos, ¿no? Las tortillas, no sé cómo lo llaman allá, las tortillas de guapa, el yapingaje, que llamamos nosotros, eso también es tradicional de acá del cantón. ¿Pero qué es? ¿Las tortillas son con huevo? ¿O cómo son? Son como tortillas. Sí, sí, sí. Sí, te escucho, Leo. Ah, son como tortillas, como tortitas, es que acá le decimos tortitas de papa, pero pues no sé si ya se han hechas a base de papa al comal, o cómo son, es que acá las tortillas son de maíz, ¿no? Claro. Es más además. Exacto. Ustedes las tortillas las hacen como para los tacos, y creo que la tortilla allá en México es para todo, yo lo que he sabido que si hay un guisado va a tortilla, y en cambio acá no. Acá la tortilla es hecha de papa, así como dijo Leo, va acompañado con una ensaladita, y va puesto ahí carnecita, ¿no? Una carnecita en trozos pequeños, y eso es un plato de verdad exquisito, conocido como el yapingacho, es la tortilla acá. ¿Pero va frito, lo fríe? Sí, va esto en un tiesto, o en algo que no tenga grasa, o sea que solamente se dore, ¿no? Porque como esto ya está cocinada la masa, solamente le haces la tortilla, y le pones, ¿no? Para que se dore por los dos lados. Obviamente si puedes, le rellenas también de queso por dentro, ¿no? Son muy deliciosas. Bueno, pues suena rico, ¿cómo no? Suena muy rico, sí. Oye, comen picante ustedes, Rosy. ¿Perdón? Comen picante, chile, No, el picante, bueno, hay gente que sí, que tiene, bueno, ya es cada quien en sus hogares, que de pronto dicen un ajicito, y se hacen, o lo preparan, o lo compran en las dispensas al ají. Eso ya depende de cada gusto de cada persona, pero decir que el ají está en todo, y que todos comemos ají, por lo general no lo hago. Entonces. No es como acá, no es como acá que los niños, por ejemplo, desde chiquitos comen chile, hay dulces con chile, sí sabías, ¿no? Que de repente los dulces, dices, están ricos. Y te digo, a nosotros sí nos gustan, pero a mí me ha pasado, por ejemplo, que otros niños de otros países han probado los dulces y los escupen, ¿no? Dicen, guácala esto. Pues imagínate, alguien acostumbrado, un niño, un dulce, dulce, valga la redundancia, y azucar, y de repente prueban un chile, pues sí, lo escupen, ¿no? Claro, yo pienso que, y justamente yo hablaba también con el grupo de chicos que tengo ahí, justamente, y me decían que uno, como es de cada país, tiene su cultura, su gastronomía, y de pronto probar una comida, pues que no es de tu país, en este caso hablábamos de México, Argentina, de, bueno, de otros lugares, y decíamos que quizás no nos va a gustar, ¿no? Porque vamos a sentir quizás un sabor diferente, pero yo pienso que esto ya es cuestión de irle adaptando, ¿no? Y de irse adaptando también, y qué bueno es poder abrirse también un poquito la mente y decir, no, ya quiero probar esta comida de pronto de México, probar la sazón, y sí, sí he escuchado eso de los caramelos, y de hecho ahora por esta pandemia, a mí se me ocurrió un día hacer caramelos con jengibre, bueno, eso también el jengibre es picante, bueno, no diríamos con el chile, que ha de ser más fuerte, ¿no? Entonces, yo pienso que, que ustedes como, bueno, mexicanos, son, creo que más conocidos por eso, ¿no? Por el picante que son. Y aquí va mi pregunta también, ¿no? de saber que ustedes comen chile, que son, que les encanta el condimento, o sea, lo picante, ¿cómo son los ecuatorianos? Me imagino, en todo sentido, calientes. ¿Cómo los vemos? ¿Cómo vemos a los ecuatorianos? Ajá, ¿cómo son ustedes? En la parte personal, de pronto, porque acá se dice, comes harto, comes harto ají, acá le conocen el ají, ¿no? Comes harto ají, te vas a poner bravucón, te vas a poner enojón. ¿Eso es cierto, o es solamente un mito de eso, de que dicen que comes harto chile, y los mexicanos de por sí son ardientes, candentes, calientes, bueno, como le quieran llamar? Este, no, pues yo no sabía eso, ¿eh? Yo no sabía eso. No, yo tampoco. A lo mejor ahora entiendo, ahora entiendo por qué somos así, ¿no? Ajá, no, ¿eh? Exacto. No, yo nunca había escuchado que por comer de chile fuéramos ardientes, pero, eh, pero son conocidos así, son conocidos. Sí, ¿no? Sí, son conocidos. Pero, pero a ver, ardientes de qué manera, o sea, ¿cómo? O sea, ardientes de, de, de corajudos, de muy, con muy, muy pocos tolerantes. De corajudos, de fuerza, de, de, de todo mismo. Y si nos vamos ya a la parte íntima, pues yo me imagino que ustedes tienen la respuesta, compañeros. Ah, ya, Rosy se refiere de sexoso, sí, somos bien sexosos. Sí, eso sí, pero no hace falta comer chile, eso ya es natural. eso ya lo creemos en el ADN. No, pero es que por algo yo creo que, bueno, eso digo, como he podido conocer un poquito la cultura, ¿no? de México, de otros países, y, y dice, y bueno, y en el grupo dice, no, los mexicanos somos adviertos, somos así. Y digo, en serio, ¿verdad? Es porque comen hasta chile, ¿no? Hay, hay, hay estados, hay estados que comen más picante, ¿eh? Hay estados que comen más picantes que otros. En el norte, por ejemplo, no se, no se consume tanto el picante. Y otros platillos, allá están más, pues hechos a las costumbres americanas, ¿no? Pero, a lo mejor el norteño te va a decir, oye, los norteños son de a botas y comen mucho, digo, sí comen salsa, pero no, no tanto como otros estados. A lo que voy, es que cada quien igual tiene sus costumbres, pero lo que sí te puedo decir es que todos los mexicanos, todos los mexicanos, somos ardientes y picantes. ¿Sí o no, Lina? A fuerza que sí, la picardía mexicana, se conoce creo que en todo el mundo. Siempre, Ecuador, Ecuador, prepárense, porque vamos, adelante, a tener unos calientes. Vamos a ver si podemos imitar eso, ¿no? De verdad, y a mí lo que me gusta también de ustedes, la manera de hablar, es una manera suelta, tienen una manera de expresar las palabras también, quizás acá en Ecuador suenan fuertes, pero son, yo creo que es normal o está bien que ustedes las pronuncien así, y sí, sí, sí he tenido esos amigos que yo les he visto, pues en los grupos que saben hablar de esa forma, ¿no? Claro, hay gente que no le gusta, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, yo digo no, yo creo que el ser humano tiene que expresarse tal cual es, y así es bonito, ¿no? Como tú me mencionabas, ¿de qué acento tengo? Pues yo, este es mi acento, y no sé, no estoy imitando. Sí, a veces como que me sale el órale. Muy bien. perfectamente bien. Oye, Edito, pues no sé si antes de despedirnos, y ya del programa, si tengas ahí algún comentario en el Face. Este, mira, ahorita, bueno, ya los últimos comentarios que nos hicieron llegar, fue precisamente de, pues gracias chicos por el taco de ojo, hablando, obviamente, del tema de nuestro querido Gustavo, también aquí, pues nos mandan likes, este, saludos de la Ciudad de México, Roger, que está allá en Los Ángeles, California, que también ahí nos sigue, y pues bueno, aquí ya fueron hasta ahí los que se pudieron rescatar, porque ya no puede bajarle, mira, no se pueden mover, pero, este, gracias a toda la gente que nos estuvo ahí comentando, y también, mi querida Rosy, pues sería, sería interesante ya, este, el próximo martes, pues no sé que nos adelantes un poquito, que vas a hablar el próximo martes, o que sea sorpresa. Eh, bueno, este, quería extender un poquito lo que son la gastronomía, platos típicos de acá del Ecuador, y en base a eso, pues también estaremos ahí haciendo unas preguntitas, bueno, como para que la gente también se anime a participar, o de pronto a comentar, a dar su opinión, y, y ver si es que de pronto alguien ha venido acá, y le ha gustado, cómo le ha recibido también Ecuador, este, qué tal se ha sentido acá en nuestro país, y viceversa, ¿no? Porque también hay mucha gente que viaja a México, y de pronto, eh, quisiera también para que la gente nos diga, cómo les han tratado allá en México, porque esto es así, ¿no? Claro. Somos ida y vuelta. Ah, sí, sí. Podemos también hablar un poco de lo que son los paisajes, las riquezas naturales, lugares también turísticos que tiene cada zona, sí, se podría hablar de eso, y. No, pues se puede hablar de muchas cosas, mi querida Rosy, la verdad es que esto, para esto es este espacio, el que vas a tener, y que nos vas a dar a conocer muchísimas cosas, y creo que es importante también que la gente te vaya conociendo, que te sigas en tus redes sociales, cómo te encuentran, dónde te podemos buscar, etcétera. Estoy como Rosy Bravo, lo que es en Facebook, en Instagram igual estoy como Rosy Bravo, creo que en todas estoy como Rosy Bravo, me pueden encontrar ahí, eh, Rosy es con C, eso nomás quiero aclarar, porque a veces le ponen con S, y la I griega, no, Rosy es con C, y la I normal, o sea, no hay ningún cambio, Rosy Bravo sencillita, así, como soy yo, este, en TikTok también por ahí me animé a hacer algo, la verdad estoy maldísima haciendo los TikTok, pero bueno, ahí también igual estoy como Rosy Bravo, eso, entonces la gente que, que también pues este, quiera este, apoyarme, la gente que está en México, de verdad, un abrazo gigante para todos, quienes van a mirar, o quienes están ya mirando la transmisión, de verdad, me gustaría que me den esa oportunidad, de entrar, ¿no? Lo que es un ladito de México, y poder pues también, darles a conocer, ahí estamos, así, como Rosy Bravo nada más, para cualquier cosa, este, no, no hay, no hay nada de, 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 de raro, ¿no? Igual a ustedes compañeros, creo que ya los tengo también localizados en las redes sociales, porque si se me hizo un poco complicado no poderles, tener, pero ya los tengo ahí. Fácil, fácil, Rosy, amigos que nos están viendo, Leo de Olarte, estás siempre, siempre en todo como Leo del Arte, en TikTok, en Twitter, en Facebook, en todos lados, y yo también fácil, estoy como Maro Ponce, Maro Ponce, en todo, en TikTok, ahí tuvimos unos TikToks, chistosos, este, este, Leo y un servidor, donde hicimos, llevamos dos retos apenas, ¿no? Digo, dos videos. Es apenas uno, son dos videos, el del reto y el del videojuego. Exactamente, pero este, bueno, para que también nos sigan ahí, y vean lo del reto que estamos haciendo de perder de peso, por si alguien se quiere unir. El reto de peso, eso me gusta. Tú también, Rosy, ¿entras? Sí, la verdad, yo escuchaba, yo a Leo, y le escuchaba decir que se ha subido de peso un poquito, y de verdad que esta cuarentena, o esta cuarentona, digo yo, nos ha dejado gorditos, o nos está dejando gorditos, yo la verdad me he subido de peso una barbaridad. Hoy justamente salí a la parte centro, y el señor de la farmacia ya no me reconoció, entonces digo, wow, imagínate eso también, ahorita estoy luchando, estoy haciendo ejercicio en casa, pero ya creo que es momento de salir, a caminar, a trotar las mañanas, porque sí, de verdad, eso es duro, duro para mí como mujer, pues imagínate subir, subir, subir. No, pues como hombre, como mujer, México ocupa el primer lugar en obesidad infantil, y el segundo lugar del mundo, estoy hablando por supuesto, de seguridad, de seguridad, perdón, de obesidad en adulto, de obesidad. Entonces, esto añádele la pandemia, la cuarentena que llevamos desde marzo, pues no, lo que tienes que hacer entonces, Rosy, es pesarte, tienes que grabar un videíto, un videíto con tu celular, pesarte, ver cuánto pesas, unirte a nosotros este viernes, el 9 de octubre, nos vamos a volver a pesar, nosotros ya llevamos un mes, te vamos a dar una ventaja, pues a ti, pero entonces, el 9 nos tienes que mandar tu videíto, rápido, que no se te ve la cara ni nada, nada más que se ve ahí lo que pesaste, para que dentro de un mes, el 9 de noviembre, nos volvamos a pesar los tres, en este caso Roger también, allá en Los Ángeles, que le entró, y toda la gente que se quiera unir, pues podemos pasar aquí los videos, que no avance, ¿no? Oye, algo que te había, bueno, se me estaba pasando, era que, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, si se va, se une Rosy, bueno, ya, pero, ¿cómo le vamos a hacer, este, con esta Wendy, que dijo que nos iba a dar ahí un, un tratamiento? Pues podemos arrancar, ¿por qué no la invitamos el otro martes? La invitamos que esté con nosotros, con Rosy, que esté con los cuatro, estamos los cuatro juntos, pues, y hacemos un live con, con Wendy, y que nos ponga ahí una dieta. Somos los cuatro. Los cuatro, bueno, los tres, ¿no? ¿Por qué no la invitas, Leo? Va, 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 me late, me late, la voy a invitar, la voy a invitar, y ya está. ¿Y qué tal, chicos? ¿Qué tal, las dietas, ah? ¿Qué tal qué? Las dietas, ¿qué tal? ¿Qué tal son? ¿Qué tal son? ¿Qué tal son? ¿Qué tal son? Yo no, yo no hago dietas, pero sí estoy haciendo ejercicio, y este, yo lo que le dije a Leo, mira, a mí me encantan las tortillas, Rosy, que si me dan una hamburguesa, me la como con tortillas, que si me dan mi conchita de la parmesana, me la como con tortilla. Entonces, yo sé que no voy a hacer la dieta, pero sí estoy haciendo ejercicio. Mira que acá nosotros, los ecuatorianos, como yo te mencionaba, nosotros somos para comer bastante el arroz. El arroz prácticamente está todos los días, combinado, pero está el arroz, ¿no? Y ecuatoriano que no come arroz, no es ecuatoriano, y eso es lo que de verdad, este sí nos ha subido de peso, y más cuando uno se está encerrado, y no tiene esa actividad como se solía hacer, pues, ¿no? Entonces, sí, ahora lo que yo estoy haciendo, la verdad, es en la tarde, en la noche, o en la cena, es ya como bajarle, y no tratar de comer arroz, sino por ahí una agüita aromática, o por ahí un pancito, pero si hay momentos, pues que sí peco, pues también yo peco, y veo esas delicias, o ya me da hambre, o veo por ahí un estofadito de pollo, que llamamos nosotros acá, no sé cómo lo llamarán allá, o al guiso, como más o menos porque le conocen, entonces sí da como que se peca, ¿no? Eso de comer, y ya cuando uno se pone a hacer ejercicios, ahí es cuando vienen los arrepentimientos, no avanzas, y no das, entonces ahí, no, 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 ya no voy a comer, pero, este, de verdad, sí hay que cuidarnos, más que todo por salud, yo creo que uno debe poner ya de parte, y sí, la comida es rica, yo creo que a todos nos gusta comer, pero también toca ver con nuestra salud, yo como digo, sí me he subido de peso, estoy de verdad, sumidita de peso, y, y sí estoy padeciendo ahorita, sí estoy padeciendo, porque digo, ya quiero bajar esto, quiero rebajar un poco estas partes, porque uno como mujer, quiere, pues, que, que la ropa le quede bonito, ¿no? Entonces ahí viene el sufrimiento, pero, ya depende de cada uno, y voy a hacer eso, voy a hacer el reto, entonces voy a ver si me peso, les mando el video. No, no, no tienes que ver si te pesas, tienes que pesarte y mandarnos el video. Ya, ya, listo, entonces el compromiso es pesarme para ver cuánto estoy, y ver después de un mes, a ver si estoy haciendo caso, ¿no? Sin pena, mira, todos, todos, todos en la pandemia, en todos los países subimos de peso, así que tú no te preocupes, malo que fueras la única, pero no, somos millones y millones, así que, tú tranquilo. Mi querido Leo, que gorditos nos quieran. Exactamente, mi querido Leo, ya, nos pasamos mucho tiempo, hermano. Ya nos pasamos, la verdad, muchas gracias, este, Mario Muñoz mandó ahí un saludo, muchas gracias, Mario, también Humberto Vélez, gracias, por estarnos saludando, la verdad, muchísimas gracias ahí por mandar saludos. Vámonos, se nos acabó el tiempo, gracias Rosy, te agradecemos muchísimo que, eh, hayas, estado con nosotros, y que aparte, que ya vas a estar con nosotros de manera oficial, los martes, de verdad, muchísimas gracias, gracias Marito, gracias por todo esto, gracias a Gustavo, que estuvo en la entrevista, y gracias a ustedes, que estuvieron conectados, también por sus comentarios, tengan excelente día, tarde, noche, hasta mañana. Esto fue Los Sobrevivientes, mi nombre es Leo Dolarte, adiós. Bye, bye. Nos vemos, chao, hasta el próximo martes, compañeros, cuídense, y estamos nuevamente el martes, ¿no? Chaos. Chao. Chao. Gracias.